Por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿qué tanta corrupción existe en el Poder Judicial? Esa es la segunda pregunta. Se decidió entre las encuestadoras, la metodología fue decidida entre ellos. Todos los ministros, magistrados o jueces son corruptos. En la primera el 20% lo considera así, en la segunda el 17% y en la tercera el 15%. La mayoría 38%, 44% en la siguiente encuesta, en la de ENCOL, y en la comisión de encuestas 40%. Pocos, 26%, 31% y 34%. Y ningún ministro, magistrado, tan solo 5% en el de las Heras, en ENCOL 4% y en la comisión de encuestas 2%. Y no sabe, no contestó, 11, 4 y 9%. Y no sabe, no sabía, 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 no sabía